¿Qué tal EasyTechers? Hoy vamos a ver este fantástico Dawnlight de Moes que pues tenemos el privilegio de poder analizar, probar y ver qué tal es. Bueno, la cajita es una cajita normalita de las que llevan el branding de Moes. Moes, ya sabéis que hasta ahora yo personalmente lo que he traído al canal pues han sido dispositivos que me han parecido de una alta y elevada calidad. En este caso estamos hablando de un dispositivo Zigbee de 7W, ¿vale? Vamos a tener hasta casi 1000 lúmenes de, llamémoslo potencia, ¿vale? Luminosidad. Gracias por tu like, gracias por tu suscripción con campanita y sobre todo si has decidido colaborar con el canal de Juan y SieTech de alguna manera a través de miembros del canal, muchas, muchas gracias. Desde aquí agradecer de nuevo a los que ya sois miembros del canal y por ayudarme a continuar con esta labor de divulgación y sobre todo os espero a todos en próximos vídeos. Vamos a tener la amplitud total de colores, tanto de RGB como blanco frío o blanco cálido y como siempre compatible con iOS y Android. Ya sabéis que las plataformas al final se abstran un poquito de todo esto ya que vamos a ir sobre Zigbee. Bueno, pues el branding de Alexa, Google, tal, tuya, porque obviamente puede ir oficialmente por la aplicación de tuya. Aunque Moes tiene su propia aplicación, eso no lo olvidéis. Y bueno, pues por aquí más cositas que vais a poder, detallitos de control por aplicación, control por voz, pim pam, todas las redes sociales, bueno, la cajita normalita, ¿vale? La vamos a dejar aquí para que sepamos de qué estamos hablando. Y vamos a continuar con el dispositivo, el dispositivo muy normalito, ¿vale? Que estáis viendo aquí, que es un Dawn Light para colocar, de estos que se colocan en el techo, se levantan las pestañitas estas y se coloca, por lo tanto, muy, muy cómodo. Materiales, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí, lo bueno que tiene es que no es cristal, ¿vale? No es cristal. Para mí lo malo de esto es que esto sí es plástico. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, pues vamos a poder estar expuestos al deterioro. Si tuviéramos un metal de calidad, pues ya sabemos que es bastante más duradero. Pero bueno, estamos hablando de un plástico súper, súper bien acabado, en el que, bueno, el tacto quiere imitar al metal, metal rugoso, pero bueno, pero no tenemos que, bueno, pues confundirnos, ¿no? Al final no es metal, es plástico. Aquí vemos algunos detallitos más de lo que es la configuración del aparato. Y, bueno, pues, ¿qué decir de esto? Las pestañitas son fuertes sin ser imposibles, como me ha pasado con otros aparatitos para encastrar en el techo. Por lo tanto, en ese aspecto no os preocupéis. Van protegidas con vuestras piezas de plástico para no estropear el techo. En el caso de que tengáis un falso techo de estos de escayola, que muchas veces cuando las patillas estas vienen directo con el metal expuesto, pues se puede rayar. En este caso vais a tener ningún problema. Aquí viene perfectamente protegida la conexión de cables, ya que por aquí vamos a recibir directamente 220 voltios. En ese aspecto, toda la conversión de energía la vamos a hacer dentro del aparato, ya que esto internamente no ha funcionado 220, de ahí su bajo consumo. Vamos a gastar unos poquitos vatios, ya que no necesitamos más, ya que esto es tecnología LED, como ya sabéis. No me voy a enrollar más. Vamos a pasar a probarlo. Vamos a enlazarlo con nuestra plataforma de ZigBee 2MQTT, para que veáis que es total y absolutamente compatible con Home Assistant. Y lo vamos a probar para que veáis cómo funciona. Así es que vamos a conectarlo y seguimos. Como estáis viendo, nada más enchufarlo se pone directamente en modo vinculación. Este sería el estado que debería aparecer el dispositivo en el momento de la vinculación. Vamos a coger ahora nuestro ZigBee 2MQTT y vamos a ponerlo en modo de recepción. Es decir, vamos a permitir unirse a los dispositivos. Lo ponemos ahí directamente. Y vamos a esperar. Ahí lo tenéis. Está siendo súper rápido. Disponible. Disponible. Ya tenemos nuestro dispositivo perfectamente emparejado. Lo tendremos por aquí abajo, imagino. Aquí está. Y desde aquí vamos a poder... Vale, ya lo estáis viendo. Bueno, pues aquí tenéis como aparece todo lo que expone este fantástico dispositivo en ZigBee 2MQTT. Vamos a tener el encendido y apagado, obviamente. Ahí lo estáis viendo, como enciende y apaga el dispositivo. Vamos a poder controlar... A ver si atino. Vamos a poder controlar el brillo. Ahí lo ponemos al máximo. Y vemos que incluso satura un poquito la imagen. Es intenso. Os lo puedo garantizar que ahora mismo aquí me está incluso escandalando un poquito. No sé si decir así, pero bueno. Luego tenemos el más frío. Vamos a bajar un poco, porque si no me voy a quedar yo aquí medio ciego. Tenemos el más frío. El frío. Neutral. Un poquito cálido. Y el más cálido. ¿Vale? No obstante, desde aquí vamos a poder configurar el valor por si quisiéramos definir uno manualmente para... No sé si lo pusiéramos así. A lo mejor vemos un slide aquí. A ver. Vemos aquí. Ah, vale. Porque podemos trabajarlo directamente con el slide. Lo que pasa es que queda un poquito complicado de trabajar directamente desde la interfaz de CGP2MQTT. Obviamente vamos a poder trabajarlo con la interfaz que nosotros nos hagamos en Home Assistant. Pero desde aquí la verdad es que queda un poquito complicado. Obviamente después vamos a tener unos cuantos colores preconfigurados. Y vamos a poder definir todos los que queramos con la interfaz que tenemos aquí. Ya sabéis que toda esta interfaz es mucho más amiga a la vez de Home Assistant. Pero bueno, ahora mismo estamos enseñando el dispositivo desde aquí. Vamos aquí. Le decimos establecer y nos manda el color directamente a la interfaz. ¿Cómo nos vamos a volver después de una pérdida de... O sea, al encendido? ¿Vale? Y vamos a ir siempre al iniciar. Al menos a mí es como a mí me gusta tenerlo. Y bueno, pues estas serían todas las funciones que expone este foco de una forma estándar al protocolo CGP2MQTT. O sea, al protocolo CGP2MQTT. Y que podemos consumir desde CGP2MQTT. Lo que nos va a permitir, como ya estáis viendo, poder funcionar con este foco totalmente integrado en Home Assistant. ¿Cómo vamos a verlo? Pues si queréis nos vamos a Home Assistant. Y lo vemos rápidamente. Ajustes. Nos venimos aquí. Nos venimos a MQTT. Nos venimos a los dispositivos. Y este último es el que nos aparece. ¿Vale? Desde aquí, pues como ya habéis visto, vamos a poder subir y bajar la intensidad del... Desde aquí vamos a poder cambiar el color. Ya estáis viendo que es mucho más amigable que lo que nos ofrecía directamente CGP2MQTT. Desde aquí esta es la interfaz de Home Assistant que viene súper preparada para hacer todo este tipo de trabajos. Aquí tenemos los efectos. Que bueno, pues la verdad es que no tengo muy claro que son estos efectos. La verdad. Porque hace aquí unas cositas un poco extrañas. Pero bueno. Esto es perfecto. No quiero efectos. Y bueno, pues aquí vamos a poder ver toda la información relativa al estado del dispositivo. Vamos a cerrar aquí. Vamos a ver si tenemos aquí el no molestar. Y tenemos aquí pues cómo queremos que... Perdón, no estoy sirviendo. Cómo queremos que vuelva... A qué estado queremos que vuelva después de un corte de suministro eléctrico. Y bueno, pues poquito más. Voy a bajar esto un poquito más. Lo voy a poner al 1%. Así, lo mínimo posible para no molestar en estas conclusiones finales del vídeo. Para mí el dispositivo realmente... Tenéis que llevar cuidado que eso va a ir a 220. Eso sí. Aunque bueno, una vez que lo tengáis puesto en el techo pues ya no hay ningún peligro. Pero bueno. Para mí las conclusiones. Por ponerle una pequeña pega. Pues porque bueno. Ya sabéis que me gusta ser crítico con todos los dispositivos que analizo. Es que el marco no es metálico. Es de plástico. Pero en el resto para mí es un dispositivo súper, súper interesante. Ya que como os he mencionado. Trabaja en Zigbee. Zigbee 3.0. Mira, vamos a hacer una cosita. Porque tampoco lo he mirado yo. Vamos a comprobar si es un dispositivo router. Venimos aquí. Y nos venimos a cerca de. Y en acerca de. Vamos a ver. Vamos a ver tipo router. Por lo tanto, además, nos va a hacer la funcionalidad de router. Desde mi punto de vista. Y os lo digo de verdad. Creo que es un dispositivo muy, muy interesante. Por si os interesará. Ya sabéis, como siempre vais a tener el enlace en la descripción. Y desde aquí, pues nada. Como siempre os digo. Me parece una compra acertada. Nos vemos en próximos vídeos. Si vosotros queréis. Chao.